Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando la película Skylines, una película de invasión extraterrestre que se estrenó hace un par de días y que en realidad cometí el error, o más que el error, tuve el total olvido de que ya existía otra película en torno a este universo y más que una, de hecho existen dos más, puesto que Skylines, la película que vamos a estar comentando hoy día, es la tercera parte de una trilogía y yo solo había visto hace varios años atrás, en particular debió haber sido en torno al 2010 que fue cuando se estrenó la primera parte y la segunda que se estrenó en el año 2017 que se llama Beyond Skylines. En realidad nunca la había visto, nunca pasó por mi espacio o mis recomendaciones de películas por ver, así que esa era una película que yo desconocía totalmente y cuando me puse a ver esta cinta o esta tercera parte en realidad tenía esta sensación de que me era familiar, que esto yo al menos ya lo había visto en alguna parte y bueno, evidentemente sí lo había visto, solo que no me acordaba para nada de la trama de la película del 2010 y no había visto la segunda, pero bueno, aún así el día de hoy vamos a estar comentando esta película y qué tal me ha parecido, si al final de cuentas es una buena película o más bien es un buen cierre de trama o de trilogía o en realidad no lo es tanto. Antes de continuar, como siempre, recordate que te suscribas al canal y actives la campanita, así que estás enterado cada vez que subes un nuevo video y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta cinta y si ya la viste, déjame abajo en los comentarios qué tal te pareció y también qué tal te ha parecido en realidad esta trilogía puesto que con esta tercera entrega se cierra un poco este círculo o este arco o este gran arco documental que nos fueron contando a lo largo de las dos películas anteriores. Ahora bien, ¿de qué trata esta tercera entrega? Básicamente aquí vamos a seguir la historia de manera bastante lineal en cuanto a esto de continuar de manera directa lo que ocurre al final de la película número 2. Película que por lo demás tuve que ver posteriormente para poder hacer con mejor sentido esta review porque si no, habían cosas que no me terminaban de calzar y no terminé de comprender del todo viendo solo esta tercera parte. Pero una vez vista la segunda, claro, evidentemente uno continúa la historia de manera bastante directa de ese final de segunda película en donde vamos a ver la historia de qué pasa una vez que estos extraterrestres de luces azules y esto era el elemento característico que me hacía recordar o me hacía tener esta sensación de yo haber visto antes este tipo de extraterrestres y lo que hacen básicamente estos extraterrestres es que a través de esta luz un poco como que te controlan y luego bueno, te quitan, te arrancan el cerebro y con eso como que activan o reviven o un poco vuelven a volver funcionales unas especies de corazas o una especie de humanoides que, o robots, o sea, dos robots, sino más bien alienígenas con forma humanoide que son un poco una especie de tipo soldado, whatever. El punto es que estos extraterrestres durante la primera película veíamos esta gran invasión durante la segunda película lo que veíamos es un poco esta confrontación más bien directa y cómo en algún punto de esa segunda entrega se lograba dar vuelta, por así decirlo, a la batalla y en realidad comenzar un contraataque con este personaje, con esta niña que era Rose que era una especie de híbrida entre humanos y esta raza alienígena que a través de sus capacidades lograba quitarles este control mental de color azul y transformarlos en color rojo aquí los colores en esta película o en esta saga de película en realidad son bastante intuitivos de cara al espectador o sea, si el alienígena tiene ojos azules es malo y si tiene ojos rojos es bueno, básicamente o más que bueno, vuelve a tomar la personalidad del cerebro o de la persona que incluyeron dentro de ese cuerpo así que, pero entre comillas, viene a ser de los buenos entonces lo que nos cuenta esta tercera entrega es una vez que ya logran expulsar a esta primera ola de extraterrestres que se ve en las escenas finales de la segunda película ha pasado el tiempo y en particular unos 10 años y Rose ya ha crecido, ya es una adulta puesto que tiene crecimiento acelerado y lo que vamos a ver en los primeros 15 minutos es un breve resumen de también la escena final de la segunda película pero le agregan un añadido de cómo realmente es que lograron expulsar a gran parte de esta flota de alienígenas de color azul en la segunda película, hacia el final, en esa gran batalla que hubo y también que ha pasado posteriormente, que es lo que ha ocurrido es que todos los extraterrestres de color rojo en realidad suenan un tanto ridículos si lo digo así pero eso es lo que se muestra en la película los extraterrestres que no están bajo el control de esta luz azul básicamente han tratado de rehacer su vida puesto que tienen el cerebro y las emociones, los recuerdos de las personas que están, por así decirlo, dentro de esos cuerpos alienígenas así que un poco como que han podido reestructurar la sociedad de una manera un tanto extraña pero la han logrado hacer el problema viene donde está el conflicto en que ahí empieza a aparecer una especie de virus que hace que vuelvan a caer bajo este control azul, por así decirlo y volviéndose nuevamente agresivos y con el deseo de matar personas así que en busca de una cura es que deciden volver a reclutar a Rose y decir, oye, tenemos que ir al lugar de origen de estos extraterrestres es decir, a su planeta natal y allí encontrar una especie de fuente de poder que va a hacer que esta suerte de luz roja permanezca por varios años y que estos alienígenas que habitan en la Tierra no caigan nuevamente en este control mental de color azul o más bien se mantengan siendo personas y en otros cuerpos, básicamente entonces lo que vamos a ver en esta tercera entrega es básicamente esta misión de ir y recuperar esta fuente de poder en el planeta origen y volver a la Tierra para un poco sanar a todos estos alienígenas que se están viendo infectados por este virus punto positivo de la cinta tiene bastante buenas escenas de acción sobre todo las escenas de acción en el espacio y sobre todo esto de si te gusta el género de invasión extraterrestre o batallas con nave espacial extraterrestre la película realmente cumple con eso tenemos varios enfrentamientos ya sea de disparos, de enfrentamientos cuerpo a cuerpo así que por el lado de la dosis de acción la película cumple bastante bien y como ya he señalado es una muy buena continuación de la segunda película no obstante y aquí saltándome quizá un poco a los puntos que quizá no me gustaran tanto siento o echo en falta una película quizás intermedia entre la segunda película y esta tercera puesto que al final de la segunda película lo que veíamos era básicamente como en un flash forward o una especie de escena muy muy rápida como es que habían expulsado a los alienígenas una vez que Rose ya había crecido y lo que vemos en esta tercera entrega es que los alienígenas malos por así decirlo ya se fueron del planeta ya no existen y lo que tenemos es simplemente un flashback con lo que ocurrió en esa gran batalla pero el cómo se formó Rose cómo creció cuáles fueron quizás esos 10 años que le tomó tener esta apariencia adulta cómo fue descubriendo sus poderes es un poco lo que he hecho en falta en esta cinta y en realidad lo que he hecho en falta de la trilogía quizás me hace falta esa película intermedia que siento que sería bastante interesante el cómo realmente fue ese contraataque y esa batalla donde finalmente lograron expulsar a estos extraterrestres del planeta así que esa es un poco mi apreciación respecto a esta cinta me gustó sí, me gustó bastante deseo haber visto o más bien hubiese deseado haber visto la segunda antes y no solamente esta y a lo que voy es me hubiese gustado no haberlas visto intercaladas puesto que siento que hubiese disfrutado muchísimo más la tercera si ya hubiese no hubiese de partida acordado que existía esta primera película del 2010 que de hecho tuve que ver el tráiler para acordarme de qué ocurría allí y luego evidentemente haber visto la segunda así que eso es mi opinión respecto a esta película me entretuvo bastante sobre todo porque me encanta este tipo de género me encantan tanto las películas como las series donde ocurre alguna invasión extraterrestre y hay que expulsarlos como sea ya sea con ciencia o ya sea con simplemente acciones bélicas pero hay que sobrevivir como razo humana así que esa ha sido mi opinión y ya para finalizar en el gatómetro como me fue una buena película que cumplió su expectativa y también por lo demás desarrolla bastante bien todo lo que es este arco de los poderes de Ross también un breve conflicto que tiene ella emocional por malas decisiones que quizás tuvo o errores que cometió en el pasado al final de cuentas la película también tiene su dosis de buena construcción de personajes entendiendo sobre todo esto de en el contexto en el que estamos de que es una película de ciencia ficción y de acción con extraterrestre naves espaciales naves imposibles y viajes imposibles en el espacio en la realidad pero entendiendo esto la película alguna así cumple y se mantiene bastante bien dentro del universo que han creado y es por eso que ahora sí para finalizar en el gatómetro en esta ocasión le vamos a dar a Skylines 3 o tercera parte los tres gatitos de 5 así que déjame abajo en los comentarios si tú ya lo viste y si es así qué tal te pareció o si habías visto las dos anteriores una al menos la segunda película está en Amazon y la primera no al revés creo la primera está en Amazon y la segunda está en Netflix por si no la has visto así que puedes seguir ahí y verlas así que eso ha sido todo por hoy espero que te haya gustado este vídeo recordarte que en este costado te dejo enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar y en el costado de allá te dejo el enlace con la cara del gato harto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube si te gustó este vídeo agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en el siguiente capítulo adiós